Pero este tonto corazón no deja de amarte. ¿De verdad, carnal? Somos pocos. ¿Cómo andan? ¿Dónde andan pasando su cuarentena? Pues fíjate que yo te saludo desde acá desde Mazatlán, Sinaloa. Bien, Tocituri. Yo también, aquí ando en la casa. De hecho, estamos como a menos de un kilómetro él y yo ahorita. Además, están en la misma casa, nada más diferente de cuarto, ¿eh? No, no, andamos en... Estoy a una colonia de su casa. Órale. Oye, muchachos, pues están estrenando álbum nuevo, video nuevo. Cuéntenme un poquito de esta canción que, la verdad, suena bastante bien. Están estrenando hace una semana apenas. No, pues acá, pues estábamos, pues como lo dices, nuestro nuevo material. Y lanzado también este sencillo que se llama Con Amor o Con Coraje. Un tema con el cual, no me vas a dejar mentir, te antojan unos buenos tequilitas. ¿O no? No, la verdad que te invito. Oigan, ¿quién escribió esta rola? Esta canción fue escrita por el señor Alex Villarreal, el otro cantante que no vino. No vino al viejón. No vino. El señor del otro lado. Le aburre. Anda, anda ocupadito. Tiene unos asuntos personales ahí, por eso no puedo estar aquí con nosotros, pero es una composición de él. La neta, ¿quién sabe qué le habrán hecho al viejón con esta canción que está demasiado dolida? Pero la verdad, le quedó muy padre. O desmientan ustedes. Al primo de un amigo le pasó. Así es. Oigan, cuéntenme en qué momento está viviendo la Ejecutiva después de todo el enredo en el que se vieron involucrados a principios de año, ¿no? Finales del 2019, principios del 2020. ¿Referente a qué? O sea, a un excompañero suyo, muchachos. Cuéntenme cómo recibieron ustedes la noticia. Cuéntenme en qué momento. ¿Quieres sacar la sopa el viejo? ¿Quieres sacar la sopa? Mira, pues mira, es una situación que no nos concierra a nosotros porque son situaciones ya propias de la empresa. Pues nosotros solamente nos informaron que el SEI tomó la decisión y pues fue muy buena relación con él. Muy buena. Siendo muy buenos amigos, nos hablamos y todo eso. Y ya por los problemas que puede haber en base a las agrupaciones, pues ya son concernientes allá, pues, a las empresas de altos bandos. De hecho, sí, no es por ser mala onda, compa, pero la neta, aunque quisiéramos decirte, no pudiéramos porque en realidad no sabemos nada, la verdad. Nosotros nomás supimos que se fue. Y yo creo que nos dijeron por lo mismo para no regarla en las entrevistas, ¿no? Para que no se nos soltara la boca o algo así. Pero la verdad no sabemos nada. O sea, como te dice Eduardo, nuestra relación con Jerry Corrales, pues la verdad sigue siendo igual. De hecho, somos machín compas. O sea, hasta la fecha nos seguimos escribiendo y todo el rollo. Y pues ahí estábamos, ¿no? O sea, ya lo que pasó con él y con las oficinas es muy aparte de nosotros, muy ajeno a nosotros. Y pues esperemos que se hayan arreglado, ¿no? Más que nada, porque ¿para qué van a andar enojados, pues? Sí, yo les quiero preguntar, ¿qué mensaje le darían fuera de los temas legales? Porque entiendo perfectamente que no les concierne y entiendo perfectamente que a lo mejor no tienen información que los altos mandos sí. Pero ustedes como excompañeros, ¿qué mensaje le darían ahorita a Jerry si lo tuvieran enfrente? Que no dudo que puedan seguir platicando por lo mismo que son amigos, ¿no? Así es. Pues son cosas que ya se las hemos hecho saber, que la apreciamos y sabemos que él tiene un gran talento. Entonces, donde sea que él esté, le va a ir muy bien, le va muy bien. Entonces, pues desearle el mayor de los éxitos. Es algo que ya tuvimos la despedida y todo ahí, le tuvimos la oportunidad. ¡Ay, qué mocho! ¡Qué pacho, qué pacho! ¿Y ustedes como banda ejecutiva, para dónde van? ¿Cambió en algo? ¿Ustedes están bien? ¿Están tranquilos todos? Fíjate que, la verdad, te voy a ser sincero yo, la verdad. Cuando se salió él, dijimos, no, hombre, pues, literal, pues, él traía todos los sencillos, ¿no? Él traía todos los sencillos de banda ejecutiva, era la imagen de banda ejecutiva, podría decirse. Y, pues, dijimos, no, pues, la gente en el momento de un evento, por ejemplo, el primer evento que echamos, dijimos, va a estar buscando a Jerry. Pero, la verdad, déjame decirte, y no es mal plan con él ni nada, sino que la gente nos respondió a maravilla con nuestro primer evento sin él. Nosotros pensábamos que iban a notar que faltaba alguien, pero yo creo que, más que nada, es saber ambientar a la raza, ¿no? Saber ambientar a la gente de una manera que, pues, que no se dé cuenta de los pedos que hay arriba de una banda, o sea, porque eso se trata, ¿no? Porque eso ya es muy aparte de ellos, y lo que nomás tienen que hacer es disfrutar, ¿no? Y, pues, la verdad, de ese evento nos quedamos bien contentos porque salió todo súper bien. O sea, como si no hubiera pasado nada, pues, la verdad. Muy bien, muchachos. Oigan, la música está cambiando. Este video en el cual, pues, los músicos se hicieron a distancia, se hizo gracias a los celulares. ¿Para cuándo creen ustedes que la normalidad vuelva? Y si es que creen que realmente vuelva a la normalidad en el medio del espectáculo, en el medio en el que nos movemos, ¿no? Pues, este video se lanzó, pues, muy a dos. Es una propuesta ad hoc a la situación que estamos pasando, se llevan todas las medidas, porque, pues, todos somos de diferentes partes del país. Entonces, grabamos cada quien su parte desde casita, y, pues, hicimos esta propuesta. Esperemos que la gente lo reciba de esta manera, y es un video oficial, no oficial, en lo que pasa la pandemia, para que esperemos que sea lo más pronto posible poder regresar a tanto los escenarios y todo eso, y grabar un video, como lo decía, pues, en forma. ¿Por esta misma rola piensan grabar otro video? De hecho, por eso le decimos video oficial, no oficial, ¿no? Por la manera de que, como fue grabado, ¿no? La verdad, si la rola responde como queremos que responda, que hasta el momento va para allá, vamos a hacer, yo creo que sí se va a hacer un video más organizado, un video con más producción. Ahorita lo realizamos así por el problema de la pandemia, ¿no? De la cuarentena, pues, para que la gente vea que cumplimos, ¿no? Que cumplimos lo que nos piden. Y, pues, ojalá que sí, ¿no? Que pase todo esto para hacer un video bonito, un video donde exprese más la canción que estamos presentando. ¿A ustedes les han hablado de alguna fecha tentativa de regreso? Hay una agrupación, Grupo Intocable, ya anunció una fecha, el próximo 6 de junio, que va a ser un concierto diferente, pero ya con público. ¿En autos, no? Va a ser en carros, ¿no? Sí, va a ser como un autocinema allí en Texas. ¿Ustedes han hablado de algo así? Un autoshow. Un autoshow. Por el momento, seguimos esperando, pues, las indicaciones aquí en México, que se levante la cuarentena y, pues, nos den permiso para, pues, volver a un show, ya que es algo masivo. Y no sé cómo puede continuar todo esto. Entonces, queremos que se solucione y volvamos. Así es. Este regreso es muy rápido, ¿no? Desde junio, en países como Colombia, en el reglamento mexicano suena mucho, se habla de 18 meses. Entonces, ¿ustedes tenían planeado ir a Sudamérica? Porque allá, de parecer, sí va para más largo. De hecho, fíjate que sí, ¿no? De hecho, había planes de ir a hacer promoción en este nuevo disco para aquellos lados. Pero, pues, por la misma situación, ¿no? No se puede. Y, pues, sí queremos ir, ¿no? Conocer aquellos lugares, traspasar fronteras con la música de banda de la Ejecutiva. Y, de hecho, sí, o sea, una fecha tentativa que dices, pues, siempre nos dicen, ¿no? Que a finales de este mes y que a finales de este mes y que a finales de este mes pero se va moviendo todo ese rollo, pues. Y no sé si lo digan para calmarnos o porque, en realidad, les dicen que es a finales de este mes y cuando llega a finales de este mes le dicen, no, que para el otro. Y, pues, la verdad, es feo, ¿no? Porque sí se extraña, sí se extraña, la verdad, un escenario. Y, pues, ojalá, esperemos que estar lo más pronto posible en uno, la verdad. Muy bien, muchachos. Pues, mucho éxito con este álbum, mucho éxito con este tema que medio millón de reproducciones en una semana es bastante bueno, ¿no? Para ustedes. Muchas gracias, amigo. Ah, muchísimas gracias. Ahí está. Pues, les mando un abrazo hasta Mazatlán, Sinaloa, y esperemos pronto verlos de regreso a unos escenarios, muchachos. Saludos. Ya está, muchas gracias. Saludos. Estamos.